Bueno amigos, bienvenidos a NGT Winner Project X64 Como mínimo Fortnite te pide que tengas 20GB de espacio disponible en el disco duro Bueno, en este mismo video les voy a decir cuáles son los requisitos recomendables De verdad, porque Fortnite dice una cosa, pero la realidad es otra Ellos son de Estados Unidos, no son acá de Latinoamérica, no conocen los países de acá No saben cómo está el rollo y todo eso Ellos nomás ponen ahí cualquier cosa y ahí ponen requisitos recomendables O requisitos recomendables mínimos o cosas así Pero la realidad es lo que te funciona, de verdad Dependiendo cuál internet uses, también eso depende mucho A ver, a ver, bueno, como requisitos recomendables necesitarás 12GB de memoria RAM para jugar Fortnite Y se preguntarán, 12GB de RAM para qué sirve Eso te sirve para grabar gameplays y que ya no te den tirones Ya no haya así como que problemas en el juego Que te cargue mejor las texturas o cosas así Necesitarás un terabyte de disco duro Por lo menos necesitas 130GB de espacio disponible Para poder jugar Fortnite mejor, para que ya no haya fallos en las texturas Pero eso también depende de tu internet Cuánta gente haya conectada y todo eso De cuántos megabytes es tu internet También por eso pueden estar fallando las texturas o cosas así Necesitarás una pantalla de 140 Hz de monitor Necesitarás un Ryzen 3 de más de 4 núcleos Que es un Ryzen así, X, normal O sea, Fortnite no es un juego que te pide mucho ni nada de eso Es lo que debes saber la GT Tarjeta de video puede ser pues cualquiera de las GTX De las mínimas o Ryzen o sea Lo que te pide Fortnite está muy bien Esa tarjeta de video esa Al cabo no necesitas mucho No necesitas una RTX ni una Titan ni nada de eso O tal vez a ti te gusta pues está mejor, ¿verdad? Pero eso ya depende de los gustos de cada persona o cosas así Pero lo recomendable es lo que te funciona Y tú debes de ir a un centro de videojuegos Y preguntar cuál es el mejor internet de tu ciudad o cosas así Debes de preguntar eso Por ejemplo, yo soy aquí de Monterrey Y aquí Monterrey el mejor internet para videojuegos Es el Axtel Extremo Que no tiene tantos megas de velocidad Que unos 100 tienes que te baja hasta cero de ping o cosas así Y yo, wow, o sea, si es lo que más te funciona Pues lo que más debes de usar Por eso es de estar informado en esto también Si quieres grabar gameplays Si quieres hacer videojuegos y todo eso Pero no que nada, pues tienes que estar preparado Tener las herramientas necesarias Para poder realizar actividades y todo eso Pero bueno, si tú ya estás preparado Ya sabes cómo grabar, hacer videos, miniaturas, etcétera, etcétera Bueno, ahora sí, pues ya puedes hacer todo ese tipo de cosas Bueno, también puedes contactar con amigos para que te ayuden A crear contenido o cosas así Pero eso ya depende de cada persona o cosas así I'm sorry, my friends Si eres nuevo viendo mis videos Te invito a que le des like a este video Te suscribas al canal Y todo eso Y pues bueno amigos Trataré de estar haciendo contenido constantemente Y pues bueno, muchas gracias a todos Y pues bueno, que tengan un estupendo día Pues bueno, nos vemos pronto Chao Chao Chao